Música Mis queridos peregrinos, vamos ahora sí a comenzar nuestro recorrido del éxodo. Bueno, quiero recapitular un poco dónde estamos porque es importante que no nos perdamos de este recorrido, de esta trama que queremos descubrir, el camino de la libertad de la mano de Moisés. Entonces, empezamos en Hebrón, la tumba de los patriarcas donde recordamos a Abraham, Isaac y Jacob. Vimos ese monumento maravilloso, increíble de hace dos mil años que todavía está en pie. Después vimos la encina de Mambré y de allí salió José, como recordamos hace dos días en las pirámides de Giza. Ayer hicimos una introducción un poco más amplia, más general, un poco cultural a Egipto y les expliqué la importancia del río Nilo, un poco la civilización antigua y vimos incluso el templo de la diosa Isis y comenzamos a ver y a navegar un poco en el río Jordán. Y hoy quiero comenzar aquí el tema del éxodo, aunque tengo que aclarar y admitir que por motivos logísticos y prácticos vamos a ir un poquito desfasados del recorrido verdadero. Estamos en Egipto, hay muchos elementos que nos ayudan a entender el tiempo, la cultura, las circunstancias, pero todavía no podemos llegar al recorrido verdadero, material que hizo el pueblo de Dios. Por lo tanto, les agradezco un poco de comprensión y de paciencia. Lo que sí vamos a hacer hoy es comenzar nuestro recorrido de la explicación del catecismo. Y aquí, como ya explicamos en la introducción general, vamos a llevar dos elementos paralelos. El éxodo, el camino, los acontecimientos de la vida de Moisés, etcétera, etcétera. Y también, al mismo tiempo, la explicación del catecismo. Vamos a tratar de que haya un equilibrio para que todos ustedes se sientan bien, se entusiasmen, vayan viendo la historia, los lugares, la geografía, la civilización egipcia, y al mismo tiempo que vayamos introduciéndonos en el camino doctrinal del catecismo. Y también les recuerdo que hace año y medio hicimos la primera parte del catecismo, que es el credo, las verdades de la fe, que es el cimiento de nuestra fe, de nuestras creencias, de nuestra religión. El año, la cuaresma pasada, hicimos también los sacramentos de la iglesia. Es decir, como todo lo que creemos lo vivimos, lo asimilamos, lo recibimos de Dios a través de los sacramentos. Y esta tercera parte es la vida moral, la vida en Cristo. Cómo ser personas según Cristo, cómo identificarnos con el querer, la vida, la doctrina de Cristo, y cómo caminar como seres humanos por ese camino y cómo realizarnos. Les recuerdo una frase de San Agustín, antes de ver nuestro super mapa tecnológico, porque también en Egipto hay super mapas tecnológicos. San Agustín tiene una frase magistral. Dios que te creó sin ti, no te salvará sin ti. Es decir, Dios te creó, te dio tu ser, te dio tu estructura, te dio tu libertad, te hizo a su imagen y semejanza, te amó. Por eso existes, por eso tienes el don del ser. Pero a ti la tarea, tienes que hacerte, tienes que crecer, tienes que responder libremente. Y eso corresponde precisamente a nuestra ser imagen, a ser a imagen y semejanza de Dios. La máxima expresión del ser a imagen y semejanza de Dios es el conocimiento, es la libertad, es la conciencia. El hecho de que nosotros seamos unos seres amados por Dios, por nosotros mismos, sin ser medio para nada, y que tengamos conciencia, libertad e inteligencia, nos caracteriza como ser seres amados por Dios, libres, y eso es nuestra dignidad. Lo vamos a ver más tarde hoy en la catequesis. Ahora les pido aquí a Ana Pau que se acerque a nuestro super mapa tecnológico. Ayer hablamos del río Nilo y les dije que era un poco la vida de Egipto. Bueno, ustedes piensen que este río trae la vida, la fecundidad. Si no hubiera este río, todo Egipto sería un gran desierto, salvo los pequeños oasis que hay por aquí y por allá. Aquí tenemos el delta del Nilo, una parte muy rica, muy fecunda. El Cairo está aquí. Aquí está Alejandría, las dos grandes ciudades de Egipto actualmente, una zona fértil, etc. Y luego tenemos todo el trayecto del Nilo que, como ven, tiene apenas una pequeña franja fértil en las dos veras del río. Vamos así recorriendo, y les voy a decir el recorrido que vamos a hacer en el Nilo. Vamos a terminar en Luxor. De Luxor volveremos al Cairo y vamos a hacer toda esta parte en el río. Ahora mismo estamos aquí en Aswan. Estamos aquí. Esta es la presa primera antigua de Aswan, pequeña. Como les dije, la hicieron los británicos en el año 1923. Esta es la grande. Se comenzó en el año 1960. Se terminó en el 1970. Y aquí comienza toda la presa de Aswan. Entonces, aquí aterrizamos ayer. Vimos la presa, vimos la isla de Philea con el templo de la diosa Isis. Y estamos aquí en Aswan. Vamos hoy a ver un elemento precioso. Me encanta y me parece muy importante de la historia antigua de Egipto. Y con eso nos vamos a introducir al tema triste, difícil, complicado, de la suerte del pueblo de Israel en Egipto. La esclavitud. Vamos a ver el obelisco. Sé que voy buscando una salida Que mi alma puede estar perdida Si me separo de tu guía y dirección Sé que esta vida es un camino para hallar la salvación Estamos caminando en una montaña De granito, una verdadera montaña de granito Un granito muy bonito, color rosa Y esto es lo que queda, lo vamos a ver ahora De la zona donde los egipcios sacaban los obeliscos Los obeliscos Vamos a ver que quedan los trazos De esta cantera Inmane inmensa De granito de donde sacaban los obeliscos Y esta cantera Es aproximadamente del año 1500 1500 antes de Cristo Es decir, hacia el final La cronología es un poco complicada Pero hacia el final Segunda mitad de la estancia Del pueblo de Israel en Egipto Esta cantera se refiere Al reinado de la reina Hatshetsub Espero pronunciar bien el nombre Se me atora un poco Hatshetsub Y ella reinó del 1513 Al 1490 Unos veintitantos años Fue importantísima Y en ese periodo Es cuando se desarrolló Esta gran cantera de granito Y en ese periodo Es cuando sacaron Numerosos obeliscos De esta cantera Vamos a ver Aquí arriba Una cosa muy interesante Que es un obelisco inacabado ¿Por qué inacabado? Porque un obelisco Tiene que ser un monolito Tiene que ser una pieza única Del tamaño que sea el obelisco Porque hay de muy diversos tamaños Pero tiene que ser Una piedra única Si está fracturada O agrietada El obelisco ya no sirve Porque piensen ustedes Con los medios antiguos A la hora de manipular Un obelisco Si no era una pieza Perfecta y completa Era muy fácil Que se partiera Y se echara A la borda Todo el trabajo Y todo el esfuerzo Realizado Para Para construirlo Vamos a ver Estamos llegando Vean que maravilla Es una montaña De granito Y nos va a ayudar A comprender un poco Una parte Del éxodo La La causa El origen Del éxodo Mis queridos peregrinos Hoy vengo con sandalias Porque ya estamos con Moisés Y vamos a meditar Mañana El quítate las sandalias Que me parece maravilloso Y me fascina Vengan a ver Qué Impresionante Ver estos trabajos De los egipcios Aquí tenemos El así llamado Obelisco Inacabado Vamos a verlo Un momentito Y ahora les dejo Algunos datos Sobre Sobre él Enacabado Queridos peregrinos, estamos aquí con un mundo de gente Ya hemos vuelto a la normalidad, gracias a Dios Y este es un lugar sumamente visitado por turistas, peregrinos de todo el mundo Quiero decirles dos o tres datos para concluir el tema del obelisco Y se hagan una idea de lo que estamos hablando En primer lugar, aquí muestran los guías como hacían el obelisco Estas piedras, es una piedra mucho más dura que el granito Y con esta piedra iban poco a poco golpeando, golpeando Y van como limando casi la piedra, poco a poco, poco a poco Y con eso van haciendo esos grandes surcos que hacían a los alrededores Como les dije, todo alrededor y luego llenaban de madera Le echaban agua y cuando la madera se hinchaba, se partía el obelisco y se despegaba de la tierra Obviamente se hacía solo de un lado para que el obelisco se moviera y se partiera Este obelisco, que no es el más grande del mundo Se calcula que pesa unas 1200 toneladas 1200 toneladas Estamos hablando del año 1500 antes de Cristo Mide 47 metros de altura Un poco más de 47 metros de altura y pesa 1200 toneladas Pueden ustedes imaginar siquiera el esfuerzo humano El tiempo, el trabajo, la dificultad Los medios, los medios que requería un trabajo de esta naturaleza Yo creo que estamos hablando de la vida entera de seres humanos En cuanto al tiempo y cientos o miles de personas Y luego transportarlo Afortunadamente los egipcios tenían el río Nilo Con una navegación muy desarrollada Y así sabemos que los obeliscos de Egipto llegaron a Europa Llegaron a diversas partes del Mediterráneo Y así embellecían grandemente con esta pieza excepcional de la arquitectura Y de la cultura mundial Embellecían plazas y lugares en honor de los reyes, los faraones, los dioses, etc. Vamos ahora a contemplar qué significaba esto en nuestro éxodo Y en qué momento del catecismo nos vamos a contemplar Vamos a sentarnos en algún lugar un poco más tranquilo Y así tenemos nuestra catequesis el día de hoy Gracias por ver el video Mis queridos peregrinos Nos vamos a tomar aquí unos momentos Al lado de este grande obelisco inacabado Así se llama Para iniciar nuestra lectura reflexiva comentada del éxodo Estamos en el éxodo capítulo primero Y me encanta reflexionar este tema Es un paradigma porque es una situación compleja, difícil, social, sociopolítica, religiosa De un pueblo que se ha repetido en toda la historia de la humanidad Es un paradigma Es un paradigma de un pueblo minoritario Que es oprimido, que es abusado por los poderosos, por los que lo recibieron Un pueblo bastante peculiar, como ya sabemos, el pueblo de Israel Que ha tenido siempre la promesa de Abraham y la Biblia como su grande identidad El pueblo de Israel es un pueblo único en la historia de la humanidad Por haber mantenido esa identidad A pesar de cambios, de circunstancias, de viajes, la diáspora, persecuciones Siempre ha mantenido esa identidad De saberse el pueblo elegido de Dios Y del camino y la estructura que Dios, nuestro Señor, le fue dando a través del tiempo Iniciemos pues nuestra lectura del éxodo Dice así Prosperidad de los hebreos en Egipto Estos son los nombres de los israelitas que entraron con Jacob en Egipto Cada uno con su familia Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Sabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Acer El número de los descendientes de Jacob era de 70 personas José estaba ya en Egipto Murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación Pero los israelitas fueron fecundos y se multiplicaron Llegando a ser un pueblo muy numeroso y fuentes y fuertes Y llenaron el país Vamos a reflexionar un momentito este tema Que me parece muy importante históricamente En primer lugar, llega Jacob con sus hijos Los doce hijos de Jacob Estaba José ya en Egipto Como hemos meditado Y llegan 72 personas Hijos, esposas En aquel tiempo existía todavía la poligamia Esposas Los nietos de Jacob Y se instalan como ya sabemos en Gosén Y ahí empiezan a multiplicarse Y empiezan a prosperar Al inicio Fueron un pueblo bendecido y apoyado por los egipcios Porque José era el que mandaba en Egipto Y mandó durante 80 años Pero eventualmente José murió ¿Cuántos israelitas había en Egipto cuando va a empezar Cuando se va a dar el éxodo? Nos van a decir las fuentes bíblicas Que salieron de Egipto 600 mil hombres 600 mil hombres sin contar mujeres y niños De esos 72 que llegaron De esos 72 que llegaron En 400 años No fue del día a la mañana En 400 años se van a multiplicar Y se va a hacer un pueblo numeroso Numeroso sí Pero de algún modo Muy unido y muy relacionado entre sí Ya explicamos la estructura de Egipto antiguo Como todo se daba en la línea del río Nilo No es que era un territorio inmenso Disperso Donde se mezclaron Se mantienen unidos Se van multiplicando Se hacen muy influyentes Se hacen prósperos Pero a la vera del Nilo Y eso les ayuda también a conservar su unidad Y su identidad Aquí la historia se tuerce De un momento a otro Dice Se alzó en Egipto Un nuevo rey Un faraón Que nada sabía de José Todas esas hazañas de José Por salvar a Egipto De los años De las vacas flacas Y de las vacas gordas Se olvidan Nos pasan la historia Se olvida No sabía de José No sabía del pueblo de Israel Cómo llegaron Qué hicieron Qué están haciendo aquí Pero sentían su presencia Y sentían su amenaza Y que dijo a su pueblo El faraón Mirad Los israelitas Son un pueblo Más numeroso Y fuerte Que nosotros Más numeroso Y fuerte Que nosotros Tomemos precauciones Contra él Para que no siga Multiplicándose No sea Que en caso de guerra Se una También A nuestros enemigos Para luchar Contra nosotros Y salir del país Con toda razón Los egipcios Ven crecer Este pueblo Y dicen Oye Un día van a ser mayoría Y nos van a mandar Fuera de aquí Nos vamos a quedar Sin nada La cosa normal Y lógica Que ha pasado En toda la historia De la humanidad Les impusieron Pues capataces Para aplastarlos Bajo el peso De duros trabajos Y así edificaron Para faraón Las ciudades De depósito Pitón Y Ramsés Pero cuanto más Les oprimían Tanto más Crecían Y se multiplicaban De modo que Los egipcios Llegaron A temer A los israelitas Queridos amigos Esto es una realidad Que sucede Con los pueblos Entre más Sufre un pueblo En la antigüedad Más se multiplicaba ¿Por qué? Porque la presión El estrés Las dificultades Los sufrimientos Encontraban Obviamente En la vida sexual Un desahogo Y se multiplicaban Y se multiplicaban Cada vez más Y crecía El pueblo de Israel Quiero detenerme Por un segundo En estos Trabajos Duros Y opresivos Ya vimos Y ya les expliqué En Giza Lo que significa Una obra Faraónica Yo nunca lo había entendido Hasta que no vine a Gito Por primera vez Una obra Faraónica Una obra Monumental Descomunal Inimaginable Dejando de lado Las motivaciones Y los porqués De todas esas obras Pensemos solamente En el esfuerzo físico Meter tres millones De piedras De entre 20 y 30 toneladas Cada una En cinco años Demanda Cientos De miles De trabajadores En trabajos Forzados La construcción De las ciudades Depósito De Pitón Y Rancés Se conocen Las ruinas Eran inmensas Estas ciudades Monumentales Y todo eso Hecho Con un trabajo De esclavitud Es decir Con una opresión Con una Presión Social Y como Nos va a decir Ahora El éxodo Siempre En situaciones Más y más Complicadas Y redujeron A cruel servidumbre A los israelitas Les amargaron La vida Con rudos Trabajos De arcilla Y ladrillo Con toda clase De labores Del campo Y toda clase De servidumbre Que les imponían Con crueldad No solo Se dio El tema De los trabajos Fuertísimos Dolorosos Complicados Sino además Lo hicieron Con crueldad Con malicia Para fastidiarlos Para humillarlos Está el pueblo Hecho polvo Diríamos ahora Está triste Está cansado Está fastidiado Están oprimidos No pueden más No pueden más Podemos Extender nuestra mirada En este Egipto Que hemos estado viendo Y vamos a seguir viendo Estos días Y pensar En trabajos Agrícolas En trabajos De construcción Especialmente Todos los esfuerzos Grandes Obeliscos Piedras Construcciones Monumentales Demandaban Gente Y gente Y más gente Y fuerzas Y trabajos Y dolores Y penas Y claro Si uno se lastimaba Lo desechaban Lo aventaban O donde fuera Y se acabó Esta es La condición Que los Israelitas Tienen en Egipto Y lo que hacen Con toda lógica Es clamar A Dios No tienen Otro recurso No tienen Quien les salve No van a recurrir A la ONU Claman A Dios Dios mío Ayúdanos Líbranos Ten misericordia De nosotros Mira tu pueblo Mira como está Reducido Humillado Ten piedad Y misericordia De nosotros El rey de Egipto Dio también Orden A las parteras De las hebreas Una de las cuales Se llamaba Cifra Y la otra Pua Diciéndoles Cuando asistáis A las hebreas Observad bien Las dos piedras Si es niño Hacedle morir Si es niña Dejadla con vida Pero las parteras Temían A Dios Y no hicieron Lo que les había Mandado El rey de Egipto Sino que dejaban Con vida A los niños Llamó el rey De Egipto A las parteras Y les dijo ¿Por qué habéis Hecho esto Y dejáis con vida A los niños? Respondieron Las parteras Al faraón Es que las hebreas No son como Las egipcias Son más robustas Y antes que llegue La partera Ya han dado A luz Y Dios Favoreció A las parteras Y el pueblo Se multiplicó Y se hizo Muy poderoso Y por haber Temido las parteras A Dios Les concedió Numerosa prole Entonces Faraón Dio a todo Su pueblo Esta orden Todo niño Que nazca Lo echaréis Al río Pero a las niñas Las dejaréis Vivas Queridos amigos Queridos peregrinos El tema El tema de matar De deshacerse Del enemigo Cualquiera Que sea su nombre Su condición O su edad Tristemente Acompañado A toda la humanidad Pero En Egipto Las desgracias Del pueblo Israelita Fueron creciendo Y creciendo Y creciendo Junto con él Hasta que El faraón Ya no tuvo Otro recurso Que decir Es el tiempo De matarlos Quizá No se atrevieron En un primer momento A matar A los varones A los hombres No tenía Sentido Una guerra De aniquilamiento O una Un proceso De esa índole Pero Los niños Si Entonces Simplemente El faraón Da la orden A las parteras Si veis Que es un niño Lo matáis Y si es una niña La dejáis vivir Como las parteras Como ya vimos Por temor a Dios Y por amor a su pueblo Hicieron caso Omiso De lo que dijo El faraón El faraón Dispuso Tranquilamente A los niños Que nazcan Varones Los vais a tirar Al río Hemos visto Este río Nilo Que es la fuente De la vida De todo el Egipto Y ahora Se va a convertir En cementerio De los niños Israelitas Todo este contexto Que he querido Presentarles Sencillo A grandes trazos Nos hace pensar En este pueblo De la promisión Un pueblo Temeroso De Dios Se sabían Y se llamaban El pueblo De Abraham De Isaac Y de Jacob Y ahora Se encuentran Sumidos En una esclavitud Y ahora Además En una terrible Persecución Aniquilar A todos los Vanones Vanones Que nazcan Porque Si no Este pueblo Va a seguir Creciendo Va a seguirse Haciendo Un pueblo Peligroso Para nosotros Y quien sabe A donde va A acabar Esto Queridos hermanos Con esto Quiero cerrar De momento Esta introducción A la esclavitud Ojalá Que nos haga Pensar Nos haga ver A veces En nuestro tiempo Ya no tenemos Esos En muchas partes Ya no tenemos Esos trabajos Esclavistas Inhumanos Opresivos Y además Hechos con Crueldad Que Verdaderamente Hacían la vida De los seres humanos Absolutamente Inaguantable El pueblo De Dios El pueblo De Israel Sumido En la esclavitud Sumido En la tristeza Sumido En la pena Esa es la condición Que se da En el pueblo De Israel Y esa es la condición Por la cual Dios nuestro Señor Va a reaccionar Ante el clamor Del pueblo Y va a proveer Inmediatamente Para salvarlos Para liberarlos Y para llevarlos A la tierra prometida Termino aquí Para dar paso Ahora A nuestra explicación Del catecismo Y hoy vamos a ver La introducción A la tercera parte Del catecismo La vida En Cristo Es decir Vamos a tratar De ver De un modo Muy panorámico Lo que es La vida moral Y la vida En gracia La vida según Dios Según Cristo El catecismo El catecismo El catecismo El catecismo Mis queridos peregrinos Vamos a ver La tercera parte Del catecismo Que se titula La vida En Cristo Es decir Ya no son Las verdades De la fe Ya no son Los sacramentos De la iglesia Ahora somos Nosotros Y aquí entra De lleno El tema De nuestra Peregrinación Peregrinación De la libertad Dios nos hizo Seres libres Criaturas libres Racionales Tenemos una dignidad Muy superior A todos los demás Seres de la creación Y eso queremos Ahora reflexionarlo Y contemplarlo Desde la luz Del catecismo Vamos a tener hoy Una introducción Como el mismo catecismo Lo hace Y voy a seguir Estrictamente Lo que dice El catecismo Para que Vayamos entrando Un poco En la óptica De estas verdades De nuestra vida Moral El catecismo Comienza Con una bellísima Expresión De San León Magno Que Los sacerdotes Rezamos el día De navidad Es decir Cuando nace El salvador Del mundo Ahí San León Magno Pone Esta expresión Que es La dimensión Antropológica Humana De la natividad Dice Cristiano Reconoce Tu dignidad Puesto que ahora Participas De la naturaleza divina No degeneres Volviendo a la bajeza De tu vida pasada Recuerda A qué cabeza Perteneces Y de qué cuerpo Eres miembro Acuérdate De que has sido Arrancado Del poder De las tinieblas Para ser trasladado A la luz Del reino De Dios El catecismo Para hablar De la vida moral Nos pone Dos grandes pilares Bellísimos Uno más bello Que el otro Primero Recuerda Lo que eres Recuerda Quién eres Recuerda Lo que Dios Te dio Y para qué Te creó Y segundo Nos previene Tienes que vivir En la virtud Tienes que desechar El mal Tienes que desechar El pecado Para que tu libertad Madure Y para que tu libertad Te lleve Por el camino De la verdadera felicidad Con nuestra narración Del éxodo Para salir De la esclavitud Y llegar A la libertad De los hijos De Dios El símbolo De la fe Profesa La grandeza De los dones De Dios Al hombre Por la obra De su creación Y más aún Por la redención Y la santificación Esto lo vimos Hablando del credo Hace un año Hace dos Creo en Dios Padre Creador Creo en Dios Hijo Jesucristo Redentor Creo en el Espíritu Santo Santificador Lo que confiesa La fe Los sacramentos Lo comunican Y eso lo estuvimos Viendo El año pasado En nuestra peregrinación De la mano De la iglesia Por los sacramentos Que les han hecho Renacer Los cristianos Han llegado A ser hijos De Dios Partícipes De la naturaleza Divina Somos hijos De Dios Se reconstruyó En nosotros Por los sacramentos Es decir Por la pasión Muerte Y resurrección De Cristo Se reconstruyó En nosotros Nuestra dignidad De hijos De Dios Los cristianos Los cristianos Reconociendo En la fe Su nueva dignidad Son llamados A llevar En adelante Una vida Digna Del evangelio De Cristo Dice San Pablo Por los sacramentos Y la oración Reciben la gracia De Cristo Y los dones Del Espíritu Santo Que les capacitan Para ello La gracia Y los dones Me van a permitir Una imagen Muy burda Lo reconozco Pero espero Que nos ilumine Son como una aplicación Que Dios nos regala Totalmente Gratuitamente Para nuestra alma Una app Que el Espíritu Santo Que la gracia de Dios Realiza en nuestra alma Para poder hacer Los actos Propios De los hijos De Dios Y rechazar Los actos De los hijos De las tinieblas Cristo Jesús Hizo siempre Lo que le agradaba Al Padre Esta es la vida En Cristo Hacer siempre Y en todo Lo que le agradaba Al Padre Vivió siempre En perfecta comunión Con Él De igual modo Sus discípulos Son invitados A vivir Bajo la mirada Del Padre Que ve En lo secreto Para ser perfectos Como el Padre Celestial Es perfecto Fíjense Como el Catecismo Nos va dando Pinceladas Profundísimas Hermosas De lo que es El ser humano A los ojos De Dios Incorporados A Cristo Por el bautismo Los cristianos Están muertos Al pecado Y vivos Para Dios En Cristo Jesús Participando así En la vida Del resucitado Siguiendo a Cristo Y en unión Con Él Los cristianos Pueden ser Imitadores De Dios Como hijos Queridos Y vivir En el amor Conformando Sus pensamientos Sus palabras Y sus acciones Con los sentimientos Que tuvo Cristo Y siguiendo Sus ejemplos Nosotros No nos acordamos La mayoría De nosotros Porque éramos niños Recién nacidos Cuando nos bautizaron Pero hemos ido Mil veces A los bautismos Y en los bautismos Se hacen Unas promesas Renuncias A Satanás Renuncias A sus obras Renuncias Al pecado Renuncias Al mal Si, si, si Renuncio 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 Crees en Dios Crees en Jesucristo Crees Si creo Quieres vivir Según Los mandamientos De Dios Si lo quiero Esas promesas Bautismales Que hemos oído Tantas veces En nuestras iglesias En los bautismos De nuestras familias De nuestros hermanos Sobrinos Nietos De quien sea Expresan Que creemos Que la gracia de Dios Realiza en nosotros Ese milagro De poder rechazar Al demonio El pecado Y poder vivir En Cristo Es una lucha Es una batalla Y que se realistas Dios es misericordioso Pero a eso Nos hemos comprometido Justificados Dice el Catecismo Número 1695 Justificados En el nombre Del Señor Jesucristo Y en el Espíritu De nuestro Dios Santificados Y llamados A ser santos Los cristianos Se convierten En el templo Del Espíritu Santo Otra pincelada Maravillosa De nuestra dignidad Somos templos Del Espíritu Santo El Espíritu Santo Mora En nosotros Este Espíritu Del Hijo Les enseña A orar al Padre Y haciéndose vida En ellos Les hace obrar Para dar los frutos Del Espíritu Por la caridad operante Sanando las heridas Del pecado El Espíritu Santo Nos renueva Interiormente Mediante una Transformación espiritual Nos ilumina Y nos fortalece Para vivir Como hijos de la luz Por la bondad La justicia Y la verdad En todo Aquí está ya El Espíritu Santo Actuando dentro De nosotros Para vivir En la libertad De los hijos De Dios Esa es la justificación Que realiza La gracia de Dios Y el Espíritu Santo En nuestra alma En el camino En el camino De Cristo Lleva a la vida Un camino contrario Lleva a la perdición Esta disyuntiva La encontramos Frecuentemente En la Biblia Y la vamos a ver En varias ocasiones Del éxodo O aceptas El camino de Dios Aceptas El camino del bien Cumples Sus mandamientos Etcétera Y tienes la vida La felicidad El gozo La intimidad De Dios O te apartas De ellos Y te vas En el camino De la perdición La parábola Evangélica De los dos caminos Está siempre presente En la catequesis De la iglesia Como estuvo ya En la Biblia Significa La importancia De las decisiones Morales Para nuestra salvación Hay dos caminos El uno de la vida El otro de la muerte Pero entre los dos Una gran diferencia Hay dos caminos Y son diferentes No se puede servir A Dios Y al demonio No se puede encenderle Una veladera A Dios Y otra Al diablo Como decimos Popularmente Estos rasgos Estas pinceladas De la dignidad Del cristiano Lo que ha hecho Dios El regalo Que nos da La tarea Que nos encomienda Nos ayuda Para ello Nos da sus dones Nos da las virtudes Nos da el Espíritu Santo Y nos dice Elige el bien Y vivirás No seas tonto Elige el bien Y vivirás Si eliges el mal Te vas a hacer mal Te vas a perder Vas a ir por un camino Difícil Y tortuoso Esto La iglesia En la catequesis Y les recuerdo Que toda esta peregrinación Como las anteriores Son una gran catequesis En la catequesis Lo presenta Con unos rasgos Bien concretos Y bien particulares Y quiero subrayarlos Para mí Y para todos aquellos Que demos catequesis Y enseñemos La vida moral En Cristo Primero La catequesis De la vida nueva En Cristo Tiene que estar Centrada En el Espíritu Santo Es obra de Dios Quien nos da la luz Quien nos da la claridad La fuerza La gracia Para perseverar En el bien Es el Espíritu Santo El Espíritu de Dios Que obra en nosotros El Espíritu Que nos lleva A orar Y a decirle a Dios Abba Papá Él es el maestro interior De la vida Según Cristo Dulce huésped Del alma Que inspira Conduce Rectifica Y fortalece Esta vida Que hermoso pensar Que es el mismísimo Dios El maestro interior El guía interior De nuestra vida En él Si no ponemos Por delante El Espíritu Santo Nuestra catequesis Puede caer En un simple moralismo Nuestra vida moral En Dios En un moralismo En un cumplimiento De reglas Pero no es así Nuestra vida moral Nuestra vida en Cristo Comienza Y se funda En la acción De Dios En el don Del Espíritu Santo A nuestras almas Segundo Una catequesis De la gracia Pues por la gracia Somos salvados Y también Por la gracia Nuestras obras Pueden dar fruto Para la vida eterna Tenemos que creer Que esta presencia De Dios En nuestra alma Que llamamos Vivir en gracia O vida de gracia Eso Es lo que nos hace Obrar el bien Y hacer obras Meritorias Que agradan a Dios Y que construyen Nuestra vida moral Tercero Una catequesis De las bienaventuranzas ¿Por qué? Porque La vida moral No es una vida De temor No es una vida De castigos No es una vida De límites La vida moral Es sobre todo Una vida En el amor Somos Llamados A amar A vivir en el amor A creer en el amor Y eso Hacia la dicha Hacia la dicha eterna A la que aspira El corazón Del hombre Por eso Jesús puso Bienaventurados 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 Es decir Felices 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 A eso A eso nos llama Nuestra vida En Cristo Una catequesis Del perdón Del pecado Y del perdón Es decir La vida moral De los seres humanos Y de los cristianos No está en las nubes Del cielo Son florecitas Maripositas Y rosas No Somos seres humanos Somos seres frágiles Tenemos una fractura Como la del obelisco Que vimos antes Teníamos que ser Un monolito Y sin embargo Tenemos fracturas Que a veces En nuestra vida Se hacen presentes Nos debilitan Nos hacen caer Nos llevan A hacer decisiones O elecciones equivocadas Pero también Y sobre todo Ahí resplandece El perdón Perdón entre nosotros Y el perdón De Dios Amarás a Dios Sobre todas las cosas Y a tu prójimo Como a ti mismo Ese amor Entre Dios Y los hombres Entre los hombres Y Dios Y entre los seres humanos Entre sí Presupone Presupone Requiere También el perdón Y la misericordia ¿Por qué? Porque existe La fragilidad Y existe El pecado Luego una catequesis De las virtudes humanas Que haga captar La belleza Y el atractivo De las rectas Disposiciones Para el bien Los seres humanos Tenemos En nuestra alma Naturalmente Y tenemos En nuestra alma Sobrenaturalmente Disposiciones Al bien Disposiciones A la verdad Disposiciones A la justicia Disposiciones A la unidad Y esas disposiciones Son las virtudes Nosotros tenemos Que apoyarnos En las virtudes Tenemos que Amarlas Conocerlas Y vamos a ir Hablando también De eso No solamente El ser humano Es un manojo De pasiones A veces Desordenadas Desequilibradas No, no, no Tenemos Sí Tendencias Al mal Y es la concupiscencia Pero también Tendemos Tendencias Al bien Y son las virtudes Una catequesis De las virtudes Cristianas Es decir La fe La esperanza Y la caridad Que se inspira En las vidas De los santos Las virtudes Cristianas Vividas Encarnadas Por tantos seres Humanos En la historia De la humanidad Y uno De esos seres Humanos Maravillosos Y tan cercanos A nosotros En estos días Nuestro querido Amigo Moisés Quiero decirles Aquí una anécdota Que me marcó Mucho en mi vida Yo cuando viví En el norte De Italia Era maestro De novicios Y poco a poco Fuimos conociendo Gente de la zona Donde llegamos A ser el noviciado Y entre esos Amigos Destacó mucho Por su amistad Y por su cercanía Y por su cariño Un tal Gino Así les dicen A los que tienen Nombre Luis Luigi En Italia Luigi Luigi Luisino Luisito Gino Pues bien Este Gino Era un hombre mayor Cuando yo lo conocí Era ya mayor Era bellísima persona Amable Generosísimo Nos ayudó en todo Y un día llegó A visitarme Y pasamos a una salita De Recepción Donde Conversábamos Con relativa frecuencia Y se sienta Este hombre Y sin decir Ni más Ni más Me dice Sabes que Padre Giovanni Quiero decirte Que Moisés Es mi amigo Moisés Es mi gran amigo Y yo Me quedé así Como que ¿Qué Moisés? ¿Cuál es su apellido? Y me platicó La relación Que él tenía Con Moisés El Moisés De la Biblia Cómo lo conocía Cómo leía El Éxodo Y cómo le inspiraba Este hombre Amigo de Dios Que hablaba con Dios Cara a cara Este gran líder Este gran guía Del pueblo Fiel a Dios Profeta de Dios Le inspiraba Tanto Que lo llamaba Su amigo Pues yo quisiera Que en estas semanas Moisés Se convirtiera En nuestro amigo Un gran amigo Para todos Y cada uno De nosotros Y que nos Inspirara Estas virtudes Cristianas La fe La esperanza Contra toda esperanza Y la caridad Una catequesis Del doble mandamiento De la caridad Desarrollado En el decálogo Acuérdense Que el decálogo Los diez mandamientos De los cuales Vamos a hablar Extensamente Se resumen En dos Amarás a Dios Sobre todas las cosas Y a tu prójimo Como a ti mismo La catequesis Tiene que recordarnos El doble mandamiento Del amor Como esa Día de tren Que nos lleva Que nos encamina Por el camino Del bien Y finalmente Una catequesis Eclesial Una catequesis De la iglesia ¿Por qué? Porque nosotros No somos seres Aislados No somos Astros del cielo Que distamos Unos de otros Millones de años Nosotros somos seres Sociales Por definición No podemos pensar En una persona Humana Absolutamente Autónoma Independiente Y sola Nadie puede vivir así Excepto En esfuerzos Artificiosos Y a veces Poco humanos Y poco nobles De vida Nosotros vivimos En comunidad Vivimos en familia Creamos una sociedad Nos ayudamos Nos apoyamos Y eso Para los cristianos Tiene una Una expresión Una catequesis Eclesial ¿Cómo Nos ayudamos Los cristianos A vivir en sociedad? ¿Cómo Nos apoyamos? ¿Cómo Nos corregimos? ¿Cómo Nos educamos? ¿Cómo Crecemos juntos? Y también Tristemente ¿Cómo podemos Dañarnos Y Condicionarnos Negativamente? Una catequesis Eclesial Pues en los Múltiples Intercambios De los bienes Espirituales En la comunión De los santos Es donde La vida cristiana Puede crecer Desplegarse Y comunicarse Es decir Los cristianos Los santos Como llamaba San Pablo Los primeros cristianos Nos enriquecemos Unos a otros Nos apoyamos Y maduramos Juntos Y crecemos juntos La comunidad Eclesial Debe ser Debería ser Siempre Un grande Apoyo En nosotros Para crecer Para madurar Y para realizar Nuestra vocación En el amor Termino Termino La referencia Primera y última De esta catequesis Será siempre Jesucristo Recorriendo Los caminos Del éxodo Parecería Que Cristo No está presente Ciertamente Cristo no existió 1500 años Antes de Cristo ¿Verdad? Eso es obvio Pero Si está presente En varios sentidos Primero Toda la revelación Está ordenada A Cristo Y se cumple En Cristo Segundo Nuestro amigo Moisés Es un Tipo Tipus Bíblico Es decir Un modelo De lo que va a ser Cristo Un modelo De lo que va a ser Cristo Y así nos lo presenta Sobre todo El evangelista Mateo Que escribe A El pueblo Hebreo Al pueblo Judío Y que Le hace Muchas referencias A la vida De Moisés Les voy a decir Una que es Patente Y clarísima Acabamos de ver Y leer Como el faraón Mandó tirar Los niños Al río Nilo Para deshacerse De ellos Iba yo a decir El río Jordán Porque estoy habituado Al río Jordán El río Nilo Faraón Manda que todos Los niños Israelitas Sean aventados Y ahogados En el río Nilo Herodes Intenta matar A Jesús Y por eso Manda matar A los inocentes Uno De los muchos Paralelismos Entre nuestro amigo Moisés Y Jesucristo Son elementos Bíblicos Que luego van a ir Madurando Van a ir repitiéndose A través de la historia De la salvación Y que van a encontrar En Cristo Su cumplimiento Perfecto Su cumplimiento Total Repito La referencia Primera y última De esta catequesis Es decir Sobre la vida moral Será siempre Jesucristo Que es el camino La verdad Y la vida Contemplándole En la fe Los fieles De Cristo Pueden esperar Que Él Realice en ellos Sus promesas Y que amándolo Con el amor Con que Él Nos ha amado Realicen las obras Que corresponden A su dignidad Y terminamos aquí Con una expresión De San Juan Eudes Que nos trae El catecismo Te ruego Que pienses Que Jesucristo Nuestro Señor Es tu verdadera Cabeza Y que tú eres Uno de sus miembros Él es Con relación a ti Lo que la cabeza Es con relación Y a sus miembros Todo lo que es suyo Es tuyo Su espíritu Su corazón Su cuerpo Su alma Y todas sus facultades Y debes usar de ellos Como de cosas Que son tuyas Para servir Amar Y glorificar a Dios Tú eres de Él Como los miembros Lo son de su cabeza Así desea Él Ardientemente Usar de todo Lo que hay en ti Para el servicio Y la gloria del Padre Como cosas Que son de Él En una palabra Entre Jesús Y el cristiano Hay unos vasos Comunicantes Todo lo que es de Jesús Le llega al cristiano Todo lo que es del cristiano Le llega a Jesús Y por eso Cristo es el Alfa y el Omega Cristo es el centro De la vida Del universo De la revelación Y en nuestra catequesis Aunque repito Haya un cierto Anacronismo Entre el éxodo Y Cristo Pero nuestra catequesis Va a estar siempre Presente Cristo La iglesia Los santos La gracia Las virtudes Y todo lo que Acabamos de comentar Queridos hermanos Terminamos hoy aquí Introducción histórica A la esclavitud En Egipto Los trabajos Los obeliscos Las ciudades Construidas La crueldad Del pueblo egipcio Con los israelitas Y el inicio De nuestra catequesis Sobre Nuestra vocación En Cristo Nuestra vocación En el amor No se pierdan Vamos a Tener mañana Uno de los capítulos Que a mi más Me gustan Más me alegran Más me Entusiasman Y es La vocación La vida Y la vocación De Moisés Que Dios los bendiga Nos vemos mañana Sé que voy buscando una salida Que mi alma puede estar perdida Si me separo de tu guía y dirección Sé que esta vida es un camino para hallar la salvación Más me parece que esta vida es un camino para hallar la salvación Gracias por ver el video